muy bien solución y nos pide hallar la simplificación profesor lo primero que yo estaría evaluando esto es esta negación esta negación me dice lo siguiente paréntesis llaves ingresa negación de P la O se vuelve I en la negación ley de morga la I se vuelve la O se vuelve I y la I se vuelve O cuando está negando negación de la negación es la verdad Q O Q muy bien y negación de R O R profesor acá ley de la absorción si esto es si y afuera es O y estos dos son iguales solo es Q la ley de la absorción solo este es Q y negación de R O R ley de la absorción de la negación mira si este Q y Q eran iguales no había problema se pone Q pero si tú ves adentro su negación o afuera la negación del mismo entonces este se anula y se toma estos dos nada más él con él y esta ley de la absorción me dice que este es Q y O discúlpame O R O R el cual sería su respuesta de simplificación para todo para no olvidarnos si yo tengo P y Q y R y todos los que quieras tú y está paréntesis y acá le pongo O P basta que sean iguales a I mira todos son I y una O esto es igual equivale a P pero si yo lo tengo negación de negación de P negación de P I Q O I O O O I invertidos deben estar I O o acá puede ser O I y pongo P mira este es el opuesto de él entonces van a quedar P o Q o Q O P que es lo mismo ve date cuenta Q O P ahí está ve esto es la ley de la absorción si adentro está ahí afuera debe estar el O si adentro está el O afuera debe estar el I en ambos casos ley de la absorción son iguales entonces solo es P pero si son diferentes se agarra el P con él pero con este O esto es la academia Dinos clase personalizada